Más información www.fosforo.com Como también quizás puede haber personas que lo analicen y lo dijeran de otra manera En ponerse a pensar que cada uno de esos fósforos que se están quemando Una de esas vidas que se fueron apagando Además tiene que ver con lo que decías vos recién, el arte es un hecho simbólico No es el mero hecho de tener acá a fósforos Es lo que representa eso o lo que representa esta cantidad en este caso Bueno, lo importante en este caso es que la obra sea movilizadora Que sea algo que sea establecido Si, la idea es tener conciencia de la identidad Son muchísimos, eso es lo que nos estamos dando cuenta Es muchísimo Y a la vez uno se pone a pensar Sobre la identidad de cada uno de estos fósforos Que no son todos iguales Son como tener pequeñas huellas digitales en tus manos Y haciendo una transposición con aquellos 30.000 que en algún momento estuvieron Te causa escalofría Como que te pone la piel de la lliga La manera de contar, el conteo Lo va perfeccionando como para reducir el tiempo Y no pensar Perdés noción realmente de lo que estás haciendo Que creo que un poco le habrá pasado a estos tipos Como pasó con el nazismo, ¿no? De eliminar gente y lo hacían de una manera mecánica Y perdían la conciencia de lo que estaban haciendo Era quitarle la vida a un ser humano El 24 de marzo del 16 Fue el comienzo de lo que se llamó el proceso de reorganización nacional A través de las fuerzas En estos casos eran las tres fuerzas armadas Tomar el poder Y llevar a cabo lo que después se llamó el terrorismo de Estado Que se estaba desapareciendo gente Que chupaban gente Las torturaban Pero todo ese análisis lo hago hoy en día, ¿no? Que soy una persona con ciertos años Que pudo haber accedido a cierta información Que en esa época no existía Es cierto, bueno, estamos en el parque de la memoria Y creo que tiene que ver un poco con eso De recordar lo que pasó De tenerlo en cuenta Y cuando decimos que lo que pasó es parte de lo que está pasando también Digo, porque no es solo memoria Hijos y nietos desaparecidos Y algunos recuperaron su identidad y otros todavía no Sí, estadísticamente hay 400 nietos Que todavía no recuperaron su verdadera identidad O que tienen una identidad cambiada, ¿no? Imaginémonos que hoy en día Esas personas están viviendo Su propia vida Pero con una identidad que no es la de ellas Bueno, vamos a hacer una performance Que ya más o menos la mayoría Saben que consiste Que va a ser Encender y apagar 30.000 fósforos Las vamos a comenzar a las 0 horas En conmemoración al 24 de marzo Gracias por venir Y bueno, nos vemos cuando apaguemos el impuesto Gracias ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden 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 Y los libres del mundo responden